en el tema de los migrantes, porque de hecho debido al fuerte daño que están provocando las expulsiones rápidas de Estados Unidos bajo el título 42, una misión de organizaciones estadounidenses han hecho una visita para Honduras, El Salvador y ahora en Guatemala para poder recabar el impacto y el trato directo hacia los migrantes. Tenemos toda la información con nuestro compañero Daniel Collín. Adelante. Gracias nuevamente por el cambio compañeros allá en estudio, si es que las deportaciones rápidas que está pues aplicando Estados Unidos bajo el título 42 en donde se han expulsado ciudadanos guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y de otras nacionalidades, pues ha generado eco en organizaciones que trabajan en favor de los migrantes en Estados Unidos. Prueba de ello es que se encuentra en Guatemala, pues en miembros de Alianza Américas que han hecho un recorrido en los distintos países de la región para conocer la situación de estas expulsiones, cómo les están afectando y plasmar este resultado en Estados Unidos. Para ello me encuentro con Oscar Chacón, director ejecutivo de esta organización. Coménteme acerca del panorama que han notado acerca de estas expulsiones rápidas. Bueno, lo más importante destacar es que el título 42 es una ley de salud aprobada hace mucho tiempo invocada por recientemente por el ex presidente Donald Trump para acelerar la expulsión de personas que llegaban a la frontera sur. Curiosamente, esta medida fue criticada por el ahora presidente Joe Biden, pero tristemente sigue vigente y se sigue expulsando a guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, incluso mexicanos, a razón de invocar lo que es una ley que asegura que no se puede permitir el ingreso de estas personas por razones de salud, aun cuando la evidencia está ausente. O sea, no hay realmente razón de decir que las personas centroamericanas o mexicanas presentan una amenaza de salud para los Estados Unidos. ¿Esto de alguna manera violenta sus derechos, sobre todo de refugio o solicitud de asilo? Definitivamente, el derecho de todo ser humano de poder solicitar protección en la forma de asilo es algo que se violenta cuando se invoca el título 42 para aceleradamente expulsarlos del país. Claro, tomando en cuenta ese escenario, vemos de que se ha incrementado el ritmo, principalmente también como vimos hace unas semanas al CEU. Indudablemente, lo que ha sucedido en el CEU es un buen ejemplo de lo que pasa cuando lo que más pesa es el deseo de expulsar a las personas sin considerar el mérito de su reclamo de protección que pudieran tener, ni tampoco su garantía básica de bienestar, porque deportar a personas a lugares que no tienen condiciones para un procesamiento humanista de personas deportadas es realmente una violación más a los derechos de estos individuos. Luego de reunir toda esta información con organizaciones en favor de migrantes, instituciones de migración, de esos tres países, ¿qué va a pasar ahora en Estados Unidos? Bueno, para nosotros la importancia del viaje es poder regresar, hablar con funcionarios de la administración Biden-Harris, hablar también con miembros del Congreso, tanto el Senado como la Casa de Representantes en Estados Unidos, exponer lo que está pasando a meses de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris y decirle al público estadounidense y a los tomadores de decisiones que es urgente que cambiemos el rumbo de las cosas. ¿Qué medida o qué solución se podría adoptar en este caso para atender esta situación migratoria al momento de llevar esta información a Estados Unidos y especialmente a funcionarios estadounidenses? Una medida crucial para nosotros es efectivamente revocar el uso del título 42 y revisar cualquier otra práctica de expulsión express porque creemos que esto viola el derecho que la persona tiene de poder solicitar asilo u otra forma de protección humanitaria en los Estados Unidos. Claro, se esperaría también pues resultados óptimos con nuestras conversaciones con funcionarios estadounidenses para que se frene esta medida que también pues incluye la expulsión de familias. Indudablemente incluye la expulsión de familias de menores de edad, de menores no acompañados y por supuesto de también hombres y mujeres que viajan en aras de encontrar seguridad y encontrar la posibilidad de una vida más digna para ellos y sus familias. Es una importante información en torno a esta situación que ha generado eco ahora en Estados Unidos en donde se estará pues trasladando lo que está ocurriendo en el panorama centroamericano hacia Estados Unidos en donde se estará trasladando esta información a representantes del gobierno estadounidense para plasmar cuál ha sido el impacto del título 42 con estas expulsiones rápidas. Con este reporte e imágenes de Brian Escobar retornamos a Estudios Central. Gracias por la información estaremos al pendiente de todo el monitoreo que realicen porque recuerde que son tres países en los cuales ellos están verificando este impacto y el trato a los migrantes. Justamente es El Salvador, Honduras y Guatemala. Ahora pues ya se van a obtener más información al respecto mientras estas personas pues realizan todo, toda la información, todo, toda la revisión específica que concierne directamente a este tema. Entonces, ¿verdad?